¡Hola, estimados seguidores! Bandai Namco nos dio la oportunidad de reseñar el videojuego de One Piece Pirate Warriors 4, el cual ha sido desarrollado por Koei Tecmo. Además, este videojuego es la última entrega de la saga, así es que si desean saber si el juego vale la pena o no, los invitamos a seguir viendo el video. Si ya tuviste la oportunidad de jugar las entregas anteriores o has visto el anime o leído el manga, creo que no necesitamos profundizar mucho en la historia, sin embargo, para las personas que no lo han visto, les contaremos a grandes rasgos la historia. Monkey D. Luffy es un chico que desde niño ha deseado ser pirata, pero todo cambió cuando este comió la fruta del diablo llamada Gomu Gomu, la cual le da la habilidad de ser un hombre de goma. Al comenzar su aventura, se da cuenta de que necesitará una buena tripulación pirata, por lo que a lo largo de sus aventuras va reuniendo a más nakamas. Y el videojuego nos dará un recorrido por varias de sus aventuras y arcos del anime. Volveremos a revivir varios de los grandes momentos de Arabasta, volveremos a pelear en el archipiélago Sabaody e incluso volveremos a experimentar la gran batalla de Marineford. Sin embargo, no hay que esperar una recreación 100% fiel a lo que vimos en el anime. Hay arcos que no aparecen y hay ocasiones en las que se siente un corte extenso en la narración, además de algunos cambios. Pero las cinemáticas las hemos tomado solamente como un recordatorio para que los fanáticos vuelvan a recordar esos grandes momentos. El videojuego pertenece al género Musou, el cual su mecánica principal es eliminar a un sinfín de hordas de enemigos para poder abrirnos paso a la siguiente área, además de capturar lugares específicos y cumplir misiones secundarias que se desbloquearán durante el transcurso de la batalla con nuestras acciones. Aunque teniendo a nuestra disposición a más de 40 personajes con habilidades especiales, el título no podía desperdiciar esto, por lo que cada personaje tendrá varios de los movimientos vistos en el anime o manga. Además, tenemos la posibilidad de aprender combos más largos y letales junto a habilidades especiales, claro, todo por un módico precio y materiales, los cuales los iremos reuniendo conforme eliminemos enemigos, abramos cofres y eliminemos a grandes rangos de la marina. Pero no solamente podremos aprender movimientos, también tenemos la posibilidad de aumentar los estatus de nuestra tripulación, dándoles más ataque, defensa, vida, etc. Lo bueno es que no deberemos subir de nivel a cada personaje de manera individual. Al estar en la tripulación y terminar cada fase, todos ganarán experiencia. En lo que respecta a los personajes, estos se sienten en el juego como su contraparte original. Tenemos a un Luffy que te hace sentir muy poderoso y capaz de eliminar a cientos de enemigos de un solo golpe. Un Zoro que es capaz de cortarlo todo y hasta un Usopp que no se siente tan fuerte como los demás, pero que es capaz de más cosas. Además, también veremos la evolución de varios personajes y veremos lo fuerte que se han vuelto al jugar con ellos después. También hay que tener en cuenta que cada personaje tiene su propia estrategia, como tipo fuerza, agilidad, técnica y más. Además, para algunos personajes debemos cumplir ciertas normas para poder jugar con ellos, aunque en esta entrega vimos que hay varios jefes finales que no te darán tantos problemas como sucedía, por ejemplo, en One Piece Pirate Warrior, donde incluso Wapol era un tanto difícil eliminar. Pero en One Piece Pirate Warrior Hall, un enemigo como Kizaru no nos costó mucho. Pero otros personajes como Katakuri fueron una pesadilla. Otro punto es que no esperes que la carne de cañón te ataque mucho. En varias ocasiones podíamos quedarnos parados y ninguno nos golpeaba. Solamente los rangos más altos se abalanzaban contra nosotros. Algo que tal vez disgustará a varios es que si pierdes una misión, volverás a repetir todo de nuevo, a excepción de los materiales o monedas, pero solamente si le das finalizar a la partida. De lo contrario, se reseteará todo. Otra cosa que puede molestar a varios son los cortes de acción que hay en medio de la batalla. Cuando completas alguna condición, se puede abrir una puerta o algo, y el juego lleva la vista de la cámara ahí de inmediato, pausando la pelea y cortando la acción. Con lo que sí batallarás en varias ocasiones es con la cámara. Al colocársela a un enemigo, ésta se enfocará y girará en torno a él, pero nos toparemos en ocasiones con objetos que nos estorbarán a la vista, e inclusive los jefes gigantes lo harán, por lo que debemos mover la cámara rápidamente para poder ver a nuestro enemigo antes de que nos elimine, aunque es menos molesta si no la fijas, pero sigue siendo molesta en varias ocasiones. Algo que también nos agradó son los diferentes cambios de atuendo de los personajes, pero debes saber que cuando éstos cambian, también lo hacen las habilidades equipadas. En lo que respecta a los modos de juego, tenemos el de registro gratis, donde podrás jugar los episodios como desees y con el personaje que quieras, aquí no hay restricciones. Con registro del tesoro, desbloquearemos diferentes áreas como East Blue, las cuales son aptas para ciertos niveles, y donde debemos realizar misiones específicas para ganar. Y por si lo dudaban, el juego también tiene un modo en línea para unirte con tu nakama. En este puedes elegir los parámetros que deseas, como el capítulo, el área y hasta el personaje con el que jugarás. Lo malo es que cuesta trabajo encontrar partidas, y cuando lo haces, en ocasiones no te deja entrar a la sala o se pierde la conexión. Sin embargo, una vez dentro, el juego corre muy bien y casi sin lag. También hay que tomar en cuenta que se te permite crear una sesión para que otra persona pueda unirse a jugar contigo. El aspecto visual del juego se ha ido mejorando con cada entrega. En esta última podremos ver sombras mejor definidas, e incluso algunas tipo manga en los personajes. También, a pesar de tener tantos enemigos en pantalla, no hay bajones de framerate que te saquen de la experiencia de las batallas. También podremos ver varias cinemáticas que nos harán recordar varias escenas del anime, debido a que han sido bien recreadas. No al 100%, pero sí son capaces de hacernos recordar lo que sentimos al ver el anime. Estas contendrán escenas en movimiento e imágenes fijas, además de las tonadas características de cada una. Aunque uno de sus puntos débiles son los escenarios que se pueden notar algo planos en ocasiones. En lo que respecta a este apartado, les agradará saber que las voces originales del anime están ahí, inclusive la del narrador, la cual es muy característica, y que sabemos que no sería lo mismo cada resumen sin su narración. Incluso el nombre de los movimientos es como en el anime, aunque sí pueden diferir en los subtítulos, debido a que la traducción no es latinoamericana. La música del juego también es muy disfrutable, y seguramente los fanáticos de hueso colorado ubicarán varias de esas tonadas. Sin embargo, aquí hay algo que no a todos les gustará. Si deseas las canciones del anime, deberás desembolsar $16.99 dólares. Esto mismo lo hicieron con Dragon Ball FighterZ, y es algo que no le agrada a los fanáticos debido a que la música es una parte fundamental de los videojuegos. Aunque en el caso de One Piece Pirate Warriors 4, es como un reproductor, escoges tu música favorita y la estarás escuchando de fondo mientras peleas. One Piece Pirate Warriors 4 es un título hecho para los fanáticos de este manga anime. Antes de jugarlo, te recomendamos ponerte al corriente, debido a que hay muchos spoilers y varios son muy grandes. Si has tenido la oportunidad de jugar otros Musou, sabes lo que te espera con este videojuego. Eliminar personajes por montones, realizar misiones secundarias, no dejar que tus compañeros sean derrotados. Incluso deberás ir a ayudarlos cuando te lo pidan, si no, puede provocar que pierdas la partida, entre otras cosas características de este género. Sin embargo, la posibilidad de poder jugar con algunos de tus piratas favoritos y ver cómo haces volar por los aires a cientos de ellos es algo muy satisfactorio, y utilizar tus habilidades especiales todavía más. En cuanto a la duración del videojuego, es aproximadamente de más de 8 horas, y en lo que respecta al capítulo extra o final, el cual es original de este videojuego, sí cambia algunas cosas respecto al anime, pero la esencia está ahí. Aunque de una vez te lo advertimos, este tipo de videojuegos puede tornarse algo repetitivo debido a que tu misión principal es destruir a puñetazos todo lo que se te ponga enfrente. Si no has probado algún videojuego de este estilo, te sugerimos que trates de probarlo unas cuantas horas, pero al contrario, si te gustan los Musou y One Piece, es un juego que debes tener en tu biblioteca. Hemos llegado al final de otro video. Si te agradó nuestro contenido, regálanos un like. También puedes ayudarnos compartiéndolo con tus amigos o en redes sociales, para animarnos a continuar haciendo más videos así. Por cierto, no se olviden de ver los créditos finales. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.